Hola a todos, mi nombre es Frodo Álvarez y junto a John Hernández Education hemos desarrollado el que para mí es el mejor y más completo curso de Light Painting en español. Yo descubrí Light Painting hace 13 años y desde hace 6 soy Light Painter profesional. Es a lo que dedico mi día a día. Combino la creación de mi obra con el diseño y desarrollo de diferentes eventos y experiencias Light Painting. He participado en festivales de luz como Lux Helsinki en Finlandia, Luz a Fest en Faro, Kuwait Festival of Lights, RGB Light Experience en Roma. Sin olvidarme del primer premio que gané en el International Light Painting Awards, el premio más prestigioso de Light Painting a nivel mundial, o el premio a mejor videoclip con nuestro video musical Runaway en los premios GABA Asturianos. Sin olvidarme, por supuesto, de nuestra experiencia cuando fuimos a God Talent con mi pareja a hacer el show de Light Painting en directo y nos llevamos los difíciles 4 síes del jurado. Para mí Light Painting es una disciplina artística, es el arte de pintar con luz. Por eso le doy muchísima importancia al proceso, desde el uso y creación de herramientas Light Painting al modo de trabajo hasta llegar al resultado final que me identifica como artista. En este curso os voy a hablar de toda la parte técnica que necesitáis saber para poder hacer Light Painting a todos los niveles, pero también vamos a trabajar mucho la parte práctica, logrando realizar obras Light Painting que bien podrían ser parte de mi portfolio. En los primeros capítulos explicaré toda esa parte más densa donde dejaremos claro el concepto de Light Painting, materiales y necesidades, configuración y esa parte tan importante como es el proceso de trabajo. También hablaremos de dónde viene esto de Light Painting, porque muchos pensáis que es algo nuevo de la fotografía digital y no podéis estar más equivocados. Es muy importante, interesante e inspirador conocer la historia de nuestro arte. Otra parte muy importante son las herramientas que utilizamos para pintar con luz. Lo mismo que un pintor utiliza sus pinceles, un Light Painting necesita sus fuentes de luz para pintar con ellas. Yo os enseñaré todas mis herramientas y los efectos que podemos crear con ellas. Una vez entendida esta parte técnica, pasaremos a la parte práctica, donde me veréis trabajar explicándolo todo paso a paso para que vosotros podáis replicarlo en vuestras casas. Veremos cómo crear Light Painting desde cero, usando un pequeño escenario y usando nuestro cuerpo de referencia, algo que todos vosotros podéis hacer en vuestra casa. Pero también buscaremos la creación de fotografías más elaboradas, haciendo retratos a una modelo profesional, usando diferentes herramientas y efectos y transmitiendo diferentes sensaciones, tanto en exteriores como en interiores. Además, trabajaremos la fotografía Light Painting en exteriores con paisaje y veremos usos comerciales y lo útil que puede ser en el caso de la fotografía de producto. Por último, veréis el flujo de trabajo desde que llego a casa, descargo las fotos, las selecciono, las proceso hasta llegar al resultado final y todo ello sin guardarnos nada. El mundo del Light Painting es apasionante e infinitamente creativo. He creado este curso para enseñaros las bases y las herramientas que me han permitido evolucionar y disfrutar de esta disciplina y todo sin guardarme ningún secreto. ¿Te apuntas?